Bien, vamos a continuar con una radio muy chiquita. Lo que vamos a hacer primero es una forma de un cilindro. Primer paso, una línea. Aquí, incurvamos y acá también. Ahora bajamos hacia abajo. Vamos a hacer una línea recta. Acá incurvamos de nuevo y hacemos otra línea. Empezamos de arriba o de abajo de la forma que ustedes quieran. Aquí, pero vamos a empezar de acá de arriba mejor. Me siento mejor de arriba. Ahí. Ahí tenemos. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a bajar un poco hasta ahí y acá también. Hasta ahí. Esta sería la parte de lo que queda de la radio, de la parte de atrás. Y vamos a hacer otra línea. Estas son radios muy pequeñas que se usaban hace mucho tiempo. Todavía las venden, pero ya son de poca importancia. Ahora vamos a hacer aquí el agujero del audio. Vamos a hacer así. Al medio de hacer un hueco porque aquí va a ir el audio y ahora cuando haga el movimiento de la radio, ustedes lo van a escuchar, van a poder ver el ruido del audio. Bueno, vamos a hacer acá la antena. Vamos a dejar terminada. Este va a ser con movimiento. Así que lo van a poder ver. Vamos a hacer una más chiquita. Ahí y acá, porque la antena está guardada. Hacen un cuadradito ahí. Acá uno, pero un poco encurvado, como redondo. Así. Ahí pueden agregar un poco de detalles al palo, a estos palitos de la radio. O sea, no mucho. Ahí, más suave. Un poco más oscuro esta parte. Y acá, bueno, más claro. Nada más. Ahora, vamos a hacer otra línea. Aquí. Justo, no tan al medio, acá. Vamos a bajar rápidamente. Porque quiero explicarle los movimientos de esta radio. Ahí, acá van a ser un cuadrado, pero encurvando estos sectores. Así, encurvando y acá también. Ahí. Ahí. Ahora, como he terminado, bueno, ahora van acá y van a ser también otra línea. De hecho que todo es casi todo líneas. Bueno, acá adentro van a ser lo que se corre de la radio. Es decir, donde se cambia la transmisión de la radio. Acá en medio ponemos, es como una brújula o algo así que se mueve para cambiar la transmisión de radio de FM a M. Y hablando de eso, vamos a poner acá. Vamos a poner acá FM a M. Acá van a poner dos y acá van a poner en inglés que dice band. Quiere decir banda. O sea, una banda ancha o no sé. ¿Qué es lo que tiene la radio? Ahí. Ahora, acá va a decir radio. Y van a poner las letras al revés. Ustedes lo pueden hacer de acostado pero va a resultar más fácil. Ahí va a decir radio. Radio. Vamos con la I. Para que parezca un poco más tétrico. Ahí. No hace falta que le pongan detalles. No es necesario. Lo dejamos así. Ahora vamos acá. Acá va a ir una luz. Y vamos a poner algunos detalles. Tonalidades. Tonalidades un poco oscuritas. Y acá al medio dejamos un sombreado. Nada más. Y acá dice Power. Dice Power. Es la fuente de poder de la luz que cuando está prendida nos avisa que la radio está funcionando. Y si esta no funciona quiere decir que la radio no funciona no funciona porque no está en luz prendida. Acá al lado ponen un botón en una línea al medio. Eso indica. Acá está en AM. Y acá en FM. Luego van a ver que el movimiento este va a cambiar porque va a pasar a FM. Luego lo van a ver. Ahora vamos acá. Acá van a poner unas roscas. Y van a ser un poco encurvado así. Aquí también. Y hacen una línea para ambos. Y acá hacen como redondeles bien pequeñitos. Estos son los botones que permiten girar. Es decir, para allá, para allá. Nosotros hacemos esto. Eso permite cambiar la radio. Bueno. Vamos a hacer agujeros aquí. Y otro acá. Porque hay unos agujeritos para que pueda girar estas clases de rueditas. Le den un poco de detalles. No mucho. Suaves. Bueno. Van a hacer una línea que salga desde aquí de los huecos y nos van a terminar hasta aquí. Así. No importa si le salió un poco mal. Pero no se preocupen. Acá incurvan un poco. Tienen que incurvarlo. Acá esta parte. Acá va las pilas. Es decir, la parte de atrás donde se abre la tapita van las pilas. Pero bueno. Ya no voy a poder hacerlo porque sería muy complicado. Acá le vamos a remarcar un poco. Ahí. Ahora, este botón sirve para cambiar aquí FM AM. Pero es para cambiar la transmisión de cada radio. Por ejemplo, 100.000, 500.000. Ahora les digo. Y este sirve para el volumen. Para subir y bajar y prender el power para que la radio pueda andar. Ya les explique. Bueno. Ahora acá vamos a hacer unos puntos. Vamos a hacer unos puntos. Vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro. Acá van a poner tres. Acá. Tres al medio. Tres abajo. Tres aquí. Y tres acá. Van a hacer lo mismo acá. Tres, tres, tres. Vamos a hacerlo rápido. Ya lo tenemos terminado. Ahora vamos a hacer al medio. Aquí, aquí y así sucesivamente. Lo van terminando. Pero más suaves. Estos puntos van a ser más suaves. Le van dando así. Vamos acá abajo. Y ahí está. Vamos con esta parte. Hacen puntos más chiquitos. Así. Van terminando de las otras hileras, ¿no? Ahora sí. Vamos a hacerlo rápido. Pero el tiempo se nos acaba. Bueno. Ahí está. Ahí tenemos la radio. Ahora vamos a hacer una línea aquí. Una línea totalmente suave. Que no choque las letras. Eso sí. Ahí está la radio. Vamos acá adentro. Acá van a poner 570. Acá 700. Acá 300. Y acá 100. Acá van a poner FM y AM. Acá van a poner acá abajo 0, 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar hasta 10. Ahí está. Les ponen tres puntos porque no me entra el número 10. Acá van a poner en FM. Acá van a poner en FM. Acá van a poner 108. Acá 103. Acá 93. 93, 98, 103, 108. Depende cómo lo quieran poner ustedes. Acá vamos a empezar ahora con los detalles. No vamos a hacer rápido. Acá va a ser gris claro. No es necesario que hagamos líneas. No pueden pintar. Desparramen las líneas y nada más. Recuerden de no marcar las letras. No las marquen. Déjenlas así. Solo marquen el marco y no las letras. Bien. Acá van a poner la marca KID. KID. Sí. Esta sería la marca de la radio KID. Ustedes le ponen cualquier otra marca que a ustedes les parezca. Y yo le pongo esta marca KID porque mi mini radio KID. Vamos a hacer ahora esta parte gris oscuro. Y vamos a hacerlo rápido. KID. Traten de remarcar las líneas. Así. Bien. Ahora estos dos botones y el agujerito del audio donde va el auricular. Eso lo dejan en blanco. Este es metálico. No lo remarquen. Bien. Ahora vamos a pintar todo esto también de gris pero mucho más claro. Si ustedes lo desean no pueden hacer un poco más oscuro. Vamos a empezar. Lo que pueden hacer es hacer líneas estiradas. Así. Para evitar algunas manchas de la lapicera. Vamos por acá arriba. Ahí lo tienen. Todo terminado. Recuerden de remarcar los puntos para que se pueda apreciar. Aquí vamos a pintarlo solamente un poquito. Oscuro, no mucho. Ahí. Este lo vamos a pintar con un color rojo. Acá tenemos el color rojo. Y pintamos solamente un poco. Nada más. Todo lo que está aquí lo dejamos en blanco. No es necesario porque si no, no se aprecia el dibujo. Ahora vamos acá y terminamos. Y vamos con el movimiento que yo les digo. Hacemos la sombra y no usamos lápiz. Y ahí tenemos la radio. Y ahora viene el movimiento que yo les digo. Fíjense. Escuchen la música. En un laboratorio. Ahora cuando vuelvo a ponerse en la vida real. Cuando se hizo. Lo pudieron llegar a ver. Bueno, se pudo llegar a ver algo. Eso fue todo y nos volveremos a reencontrar. Aquí está la mini radio. Caí de. Tan, tan.